Saludos a todos los futuros próceres que nos están escuchando hoy. Saludos a todos los futuros próceres que nos están escuchando hoy. Saludos a todos los futuros próceres que nos están escuchando hoy. Saludos a todos los futuros próceres que nos están escuchando hoy. No solo afecta a ellos, afecta a las personas que dejan en Puerto Rico, que los extrañan y se quedan con la memoria de ellos. Y van en buscada de empleo que a veces no es fácil y van con un sueño, el sueño famoso americano. Sí, es una situación que puede ser triste. Estoy seguro que aquí muchos puertorriqueños alguna vez en su vida han dicho, mano, las cosas están tan y tan malas, yo no puedo más, me voy. A los cojo las maletas, cojo los pasajes, me voy. Y es la situación que está pasando ahora mismo. En el huracán María se fueron como 200 mil y pico personas a Estados Unidos, así de cantazo. Y eso es bien malo para nosotros, la economía puertorriqueña se va en decadencia, ya que está bajando. Muchos puertorriqueños, pues, entre antes y ahora, en el presente, se ha cogido la costumbre de emigrar a ciertas partes de Estados Unidos. Pero en aquel tiempo, la gente decía, pues, me voy para los New Yorkes, me voy para allá, para afuera, para los New Yorkes. Y los New Yorkes, pues, como en aquellos tiempos los puertorriqueños no eran, la gran mayoría no tenían buena educación, les decían así a los New Yorkes, pero no necesariamente iban a Nueva York. Muchos iban dependiendo de su campo de trabajo. Algunos eran agricultores y trabajaban en las tierras. Cuando habían otros que buscaban lo industrial, como se puede ver en la obra, Luis estaba obsesionado con las máquinas. Él quería trabajarlo en una fábrica para sacar adelante a sus familias. Se veía ese deseo, esa ansiedad por tener que proveer y se ve hoy en día. Para abundar un poquito en lo que están mencionando, José, si tomamos la obra de la carreta, podemos darle un poquito para atrás en cuanto a la temática. Y es que podemos ver cómo la familia de Luis y Gabriel, la verdad, cómo ellos sirven de inspiración, para, cómo sirven de punto de partida, para ver lo que era el amor a la tierra, el amor a la patria. Y ese dolor en el corazón que sienten muchas de las familias cuando abandonan su hogar, su familia, sus costumbres, para trasladarse a un lugar que, como mencionó Francesc, está lleno de costumbres completamente diferentes. En este caso, René Marqués no solamente crea esta familia, sino que él se inspira, ya luego que él regresó de estudiar de Europa, cuando él llega a Arecibo, él conoce una familia en el campo y él se inspira en esta familia para redactar, para crear esta obra maestra, que es la carreta, y podemos ver el proceso de migración no solamente de Puerto Rico hacia la diáspora, sino que podemos verlo en primera instancia, o sea, del campo, se trasladan a la ciudad, y se trasladan a la ciudad porque piensan que ahí van a adelantar, que van a crecer, que se van a desarrollar como seres humanos, pero se encuentran con que es completamente expuesto, o sea, los problemas te los llevas, el sueño lo llevas contigo, pero los problemas también, y allí te encuentras con una sociedad culturalmente más abierta, la gente del campo todavía es conservadora, pero en la ciudad no, ya hay unas tendencias un poco diferentes, y ven cómo todo lo que socialmente ocurre, en este caso en el Arrabal, que es hacia donde ellos se dirigen, cómo esto sirve de influencia para verse obligado a dar el paso, a dar ese brinco, como dice la gente que brinca el charco, para llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Sí, definitivamente la desesperación, se puede ver la obra, que ellos estaban mal en el campo, y cuando volvieron a la ciudad, pues mejoraron un poquito, pero a largo plazo del tiempo, se puso la cosa peor, Chaquito se convirtió en un criminal, lo arrestaron y todo, o sea, es la ansiedad que llevamos por dentro de qué voy a hacer, que no me queda más nada, esto es lo que hay, esta es mi única opción, y me voy, y me fui y me congela ya en el frío, en Nueva York. No, y que la importancia que tiene la carreta con el presente es que René Marquer nos está tratando de enseñar los problemas sociales que todavía se están viendo, o sea, esa obra se escribió a principios de los años 50, pero con todo eso la inmigración sigue siendo un problema aquí en Puerto Rico. La carreta nos presenta también ese primer éxodo de puertorriqueños hacia la diáspora, pero como ustedes mencionaron ahorita sobre el huracán María, creo que si hablamos de éxodo, aquí tendríamos como esa segunda versión del éxodo de los puertorriqueños hacia la diáspora, en diferentes circunstancias, podemos ver como en la primera ocasión las intenciones eran completamente diferentes, ahora va una población también, un poco más evolucionada, un poco más crece intelectualmente, pero creo que la relación más cercana a lo que fue el éxodo de puertorriqueños que partieron hacia la diáspora, el mejor ejemplo es el del huracán María. Está pasando ahora mismo, hoy en día es un ejemplo, o sea, es a otro nivel lo que está pasando aquí. No, y que las razones pueden ser muchas, pueden ser como las causas políticas, causas socioeconómicas, causas culturales, causas familiares, causas bélicas e internacionales y hasta los huracanes. También puedes ver que muchas de las razones también es por enfermedades, que se les murieron algunos familiares y pues no ya, no están tan felices en su país, porque tienen los recuerdos de las personas que han fallecido, dado todo el trabajo y las enfermedades que les han dado en ese momento. Y también hablando de los médicos, ¿verdad? Y como dijo Frances, también se da la inmigración de que hay personas que están enfermas que necesitan mudarse a Estados Unidos para conseguir sus tratamientos y sus operaciones y los procedimientos y todo, porque en Puerto Rico no lo pueden hacer. O sea, hay muchas, muchas causas y son muchos, muchos de los puertorriqueños que se están yendo. Es como cuando tú estudias medicina, te vas a Estados Unidos porque allá es donde están los trabajos más beneficiosos. Si nosotros pensamos en los problemas que enfrentan las familias o las personas individualmente cuando se trasladan hacia Estados Unidos en busca del progreso, podemos ver. Si nos trasladamos a la época de los años 50, entre los 40 y los 50, y nos llevamos a la situación de la carreta, podemos ver que las posibilidades a las de ahora son completamente distintas. En los años 50, ellos llegaban a la diáspora, pero entonces se encontraban con un problema de analfabetismo. O sea, ellos, muchos de ellos se iban y ellos no sabían ni leer ni escribir. Se encontraban con que tenían problemas con el idioma. Ahora mismo, pues ya no tenemos tanto ese problema porque ya nos hemos convertido en anglosajones, más o menos. Y pues ahí ya no enfrentamos tanto esa crisis. Nos encontramos con la falta de educación y nos falta, no en cuanto al analfabetismo, sino a la preparación. O sea, las personas que se iban, muchos de ellos no terminaban ni siquiera su cuarto año. Ahora, los que se trasladan de aquí hacia allá, en su mayoría, son profesionales, que no encuentran una oportunidad decente, ¿verdad?, para ellos, ni que iguale tal vez el sacrificio que ellos han tenido estudiando por tantos años. Y eso obliga a trasladarse. El tema del discrimen y la injusticia. En los años 50, el discrimen era mucho más marcado. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño llegaba a lugares que eran pobres. Entonces, pues, lamentablemente cuando llegábamos a esos lugares, cuando ellos llegaban a esos lugares, se encontraban con todo tipo de personas. Había gente decente, pero también había gente que salió huyendo de la ley, que se dedicaban a cualquier otro tipo de trabajo para poder subsistir. Así que no solamente era que iban con el sueño de conseguir trabajo en una fábrica. Muchos de ellos se dedicaban a trabajar en el campo recogiendo frutas, vegetales. Así que cuando ellos llegaban allá, se encontraban con que ellos no querían recoger frutas ni vegetales, ni querían un turno de 12 horas en una fábrica. Así que optaban por algún otro tipo de negocio que les permitiera subsistir. Ahora, el puertorriqueño que verdaderamente se iba con ese sueño, con esa ansia de progresar tanto en el pasado como ahora, pues no podemos generalizarlo con este grupo. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño de verdad es un puertorriqueño bien trabajado. O sea, el puertorriqueño es fajo. Nos pueden decir, eso de que el puertorriqueño es fajo, sí hay un porciento que lo es. Pero yo entiendo que el puertorriqueño no es fajo. El puertorriqueño no le tiene miedo al trabajo. Ellos hacen lo que sea. Si hay que coger pico y pala, si hay que palear nieve, si hay que... Lo que sea. O sea, ellos no le tienen miedo al trabajo. Sobrepasan porque conocen la dificultad. Cuando tú no conoces la dificultad, tú no conoces el sacrificio. Entonces, ellos se encontraron con que, en el caso de Luis, ¿verdad? Gabriel, a pesar de tener ese simbolismo que nos representaba la madre tierra y la fortaleza de la familia, él entendía que las máquinas le iban a traer el progreso. Lo mismo que pensaban muchos de los puertorriqueños cuando se iban. Cuando él llegó allá, él trató de hacer lo mejor para sacar su familia adelante, pero no todo es color rosa, así que no podía pretender que todo saliera como él pensaba. Así que él, pues con su trabajo, pues sacó adelante. Ya el problema no era lo económico, porque ya el problema dejó de ser económico. Ya era más social. Y era más social porque a pesar de todas las adversidades que ellos pudieron vivir en todo este tiempo, en estas tres estampas del campo, de la ciudad y de la diáspora, a pesar de todo lo que ellos sufrieron, esas raíces ellos no las pudieron dejar atrás. Y es difícil porque cuando tú quieres adaptarte a un lugar, cuando tú quieres ser parte de un lugar, tú tienes que dejar lo tuyo atrás porque mientras tú vivas en tu pasado, pues tú no puedes seguir hacia adelante. Entonces, ellos intentaron mantener sus raíces, mantener su cultura, pero era sumamente difícil. Y más en esa época, tal vez ahora sí lo podemos ver. Porque ya nosotros, la población de puertorriqueños en Estados Unidos es inmensa. O sea, ya nosotros hemos ocupado gran parte de los Estados Unidos y hemos podido sembrar nuestra cultura dentro de la cultura americana. Pero en aquella época era bien difícil. Así que ellos intentaron mantener su identidad cultural, pero se les hizo bien difícil porque las circunstancias eran completamente distintas. Por esa razón, ellos se mudan cerca de gente puertorriqueña que emigraron para allá. Y podíamos ver que uno de sus vecinos también, como dijiste, no quería trabajar en los campos ni en las máquinas. Eso terminó trabajando en cosas no legales. Bajo punto, raqueteando. Y ahí podemos ver el puertorriqueño trabajador, el que es más cómodo. Podemos ver la que está pendiente del chisme. Podemos ver esta madre abnegada. Podemos ver a Juanita. La hija que terminó en prostitución, fue violada, tuvo aborto. Y eso son cosas bien chocantes en la cultura de Puerto Rico en ese tiempo porque era bien conservador y todavía lo es. Y pues tener esos temas era como bien chocante para doña Gabriela, su mamá, que perdió su origen fuera del matrimonio. Es que la gente piensa que el proceso de emigrar es solamente recoger tus cositas y comenzar una vida completamente diferente. No es así. O sea, el proceso de emigración, por eso se le llama proceso. O sea, no es solamente que recogiste tus cosas, tu familia, tus recuerdos, tu memoria, tus añoranzas, te trasladaste a otro lugar, pero allí el proceso de adaptarte. Estamos hablando de que de una sociedad podrida en aquella época, ¿verdad? Como Juanita es violada, como es influenciada también psicológicamente por otra mujer, como al entender de doña Gabriela, como perdí el tiempo escuchando las novelas radiales, ¿verdad? Así que ahí podemos ver que emigrar no es solamente salir de un lugar y llegar a otro, es adaptarte, o sea, es llegar al lugar, pero es convivir con lo que hay a tu alrededor porque el mundo no se va a acoplar a ti. Tú tienes que acoplarte a tus nuevas necesidades. Y eso es un proceso bien difícil, ¿verdad? Y tal vez ahora, perdón, aún así, en este momento se nos hace un poco complejo el irnos a otro país, el irnos a otro lugar y tratar de adaptarnos a esa cultura. Imagínense en los años 50 cuando a través de esta obra lo más que René Marquez trata de enseñarnos es identidad cultural. O sea, la identidad cultural es esa oligarquía del gobierno americano, o sea, su obra va más dirigida a esa crítica social de que el sueño americano no existe, el sueño americano tú puedes vivirlo, pero tal vez nosotros en esta sociedad y en la de antes trabajábamos para vivir, trabajábamos para tener lo necesario, trabajábamos para comer, para vestirnos, para tener las cosas básicas, pero el americano vive para trabajar. Entonces, eso es chocante también. Cuando nosotros llegamos allá y nos encontramos con una cultura completamente apartada de lo que son las relaciones familiares, el americano es un poco más soso. Seca, seca. Exactamente, es más independiente, más despegado. Y adicional a eso te encuentras con que son esclavos del trabajo. O sea, el americano puede tener mucho, puede vivir económicamente bien, pero de esa misma manera trabaja. Y el dinero que gana cuando dicen, no, pero ya se fueron para poder tener más dinero, lo mismo que dicen ahora. Sí, pero nos vamos porque necesitamos más dinero, pero allá las cosas son más caras. Así que tu sueldo siempre va a ser equitativo con el estilo de vida. Entonces, por eso es que a veces nos encontramos con la sorpresa de que no vamos a ir a vivir como nosotros lo tenemos pensado. Y de allí es que sacamos el famoso sueño americano. Y también eso es como, por ejemplo, lo que hacen nuestras familias, ¿verdad? Mayormente, muchas familias de nosotros viven en los Estados Unidos y se van por las zonas económicas, ¿verdad? Para buscar un mejor trabajo. Pero como dijo la profesora, ¿verdad? Que ellos llevan también, nosotros llevamos la cultura hacia los Estados Unidos. Ahora mismo, si comparamos, ¿verdad? En las Navidades, allá es Santa Claus nada más. Entonces, ¿qué pasa con la cultura de nosotros con, que si los tres reyes magos? Las octavitas. Las parrandas. Las parrandas. Que se convierten en villas hijos. Es difícil, ¿verdad? Porque estás en otro ambiente y llevarle esa cultura que tú traes desde que naciste hasta hacia los Estados Unidos es difícil, ¿verdad? Ahora mismo yo tengo a mi tía que está pasando por eso mismo, ¿verdad? Que son nenas pequeños. Desde pequeños se celebran Navidad, parrandas, fiestas, el Tres Reyes Magos y se le hace difícil llevar esa cultura porque nosotros, ¿verdad? No queremos perder de donde venimos, de nuestra patria. Es bien difícil también, hablando sobre la parte de la festividad, de las celebraciones. Yo también conozco, en este caso tengo sobrinos y me preguntan que por qué ellos no tienen los reyes allá si acá nosotros les mencionamos a los reyes magos. Que en la escuela los amiguitos les dicen que ellos lo que tienen son unos duendecillos que comienzan a dejar sus regalos desde el principio de diciembre. Y ahí vemos, ¿verdad? Que la cultura norteamericana tiene por costumbre colocar todos los regalos frente al árbol desde mucho antes de la noche buena. Entonces, es como tú manejas esta mezcla de cultura y cómo tú los puedes educar a que tienes que adaptarte al lugar donde están viviendo, pero aún así puedes mantener viva lo que son tus costumbres, lo que son las tradiciones de tu país. Así que ahí podemos ver que a pesar de que nosotros tratamos de adaptarnos, pues todavía nos resulta un poquito difícil en ciertos aspectos. Pero no solo existe la migración externa, también está la migración interna. Como Kiara sabe, lo puede explicar más a fondo. Lo cual es la migración interna es cuando se mudan de un pueblo o ciudad a otra, que fue lo que hizo Luis y su familia, que se mudaron desde el campo a la Raval, desde el campo a la Perla, y después se mudaron a Nueva York, que se ve como un proceso que ellos trataron de hacerlo más alargado, pero con todo y eso fue muy difícil y al final terminaron volviendo a donde empezaron, al campo, porque ellos no podían dejar sus costumbres, como estábamos hablando. A la tierra. Como dijo Gabriela, la tierra no se abandona. Entonces, la migración, como dijimos ahorita, no solamente se da salir de un país a otro, la podemos tener de manera interna. Muchas veces nos vemos obligados a dejar el campo. ¿Por qué? Porque hubo tantos fenómenos atmosféricos en esta época, que la caña de azúcar, los cafetales, todo se había afectado, la gente comenzó a perder sus trabajos. O si no, ellos tenían trabajos, pero eran trabajos parciales, o sea, no eran trabajos que duraran todo el año. Y obviamente tú no comes tres meses sí y tres meses no. Entonces, eso les complicaba la cosa y eso fue lo que los llevó a muchos de los que vivían en el campo a dejar esa vida tranquila, pasible, relajada, para meterse al revolú de la Raval, o de las grandes ciudades de nuestro país. En este caso, la gente se trasladaba específicamente hacia el área de San Juan, porque entendían que allí ellos iban a encontrar mayor oportunidad de trabajo. ¿Cuándo comenzó el proceso de la industrialización? Y en la obra se puede ver cuando Luis está en San Juan y ya está desesperado porque no tiene trabajo. Y su visión era trabajar en una fábrica industrializado, pero él tuvo la suerte de que le tocó trabajar en la tierra, la tierra de alguna manera lo encontró a él. Cuando iba pasando y yo a la doñita le ayudó en el jardín y ella le dijo, ah, que estoy buscando un jardinero, te puedo pagar para que tú se despreguen en el jardín y eso. Y pues él fue y le dijo a doña Gabriel, le dijo, mira para allá, mami, yo, como tú siempre dices, que siempre al final vamos a regresar a la tierra. Y es lo mismo ya porque a lo mejor nosotros nos vamos y los que nos dan trabajo son los mismos puertorriqueños. O sea, esa tierra nunca nos va a dejar nunca. Y pues en algunos casos lo que pasa es que esa tierra a lo mejor no está y van solos y por eso regresan porque nunca se pudieron adaptar. O sea, siempre vamos a regresar a la tierra y esa tierra siempre va a estar con nosotros como puertorriqueños. O sea, como esa mancha, como la mancha plátano siempre, nunca nos va a dejar. Y no solamente René Marquez nos ha plasmado en la carreta lo que es el proceso de la migración. Hay muchísimos escritores que años tras años se han dedicado a presentarnos esta problemática o esta crítica, ¿verdad? Todo depende con el cristal con que se mire. Podemos ver cómo la migración también se daba. Cuando tú querías estudiar, era bien difícil, ¿no? Aquí no había para educarse tal vez en unas áreas un poco más abiertas. Y muchos de nuestros escritores, nuestros grandes escritores, se vieron obligados a irse a Europa. A España, a Madrid. Exactamente. Para poder estudiar. Así que eso es parte de lo que es la migración. Tenemos a Gautier Benítez, quien cuando se fue a estudiar a España, escribió a Puerto Rico ausencia. Y luego dicen que cuando venía de regreso en el barco, cuando vio la isla, pues lo inspiró y escribió a Puerto Rico regreso. Entonces, en esa Puerto Rico ausencia nos dejaba marcado el dolor y de dejar la patria y esa sobriedad y el frío con el que se encontraba en Estados Unidos. Tenemos también a escritores como José Luis González con el tema de la carta, que es una lectura breve, pero riquísima. Porque nos presenta cómo este hijo que se va al otro lado en busca de progreso, pues mantiene a su familia engañada, especialmente a su mamá. La mantiene engañada, haciéndole creer que todo está bien, que está perfecto, que ha conseguido trabajo, que tiene un lugar donde vivir muy bonito, que está en paz, que está tranquilo. Y en realidad, al final lo que te presenta es que cuando él termina de escribir su carta, él muestra su mano hacia las demás personas para mendigar, porque en realidad es un mendigo. Y él lo que pide es dinero para comprar un sello y enviar su carta. Así que no todo es como parece. La gente que se va a veces piensa que, o nosotros acá pensamos que le va de maravilla. Y no necesariamente es así. Adicional, también podemos presentar a una de las más modernas, Magali García Ramis, en su famoso ensayo, Los cerebros que se van y el corazón que se queda, que nos presenta también esos puertorriqueños que se trasladan a Estados Unidos en busca de progreso. Pero se encuentran con que sí, el mismo título lo dice, o sea, la parte racional, la parte objetiva de ellos, se va al otro lado en busca de progreso, de mejorar. Pero esos corazones se quedan acá, esa añoranza y esa nostalgia, especialmente cuando llegan las épocas importantes, que es como las navidades, que rápido comienzan a decir, ay, la comida, la parranda, que si el lechón, que si las reuniones familiares. Entonces, ahí podemos ver como a lo largo de nuestra historia, la migración es algo que nos ha marcado mucho. Ya la hemos podido sobrellevar un poco más, pero algo que nos ha afectado y que entiendo yo que con él nos va a seguir afectando. Es algo que nosotros no vamos a poder detener. Y volviendo al tema de emigrar para estudiar, no solo fueron escritores, sino han sido pintores como Francisco Yel, que se emigró a España para estudiar pintura, estudió con los mejores artistas de la época, con Van Gogh y esa gente. Y hasta en la música, Héctor Labo y la Fania. Y como ellos llevaron la música de Puerto Rico y la combinaron con la cubana y de toda la parte de Latinoamérica en Nueva York, y crearon ese sello de la Fania, es un ejemplo de cómo de la que sale una oportunidad, como se dice eso, que le tripa a corazones y fue un éxito. Y como, ¿verdad? Los estudiantes de medicina, como dijiste, Frances. Es que ahora las razones por emigrar son diferentes a las que habían antes. Ahora son personas que tienen bachillerato, maestrías o doctorados que se van para buscar carreras que les puedan ayudar y les puedan dar más beneficios que puedan conseguir acá en Puerto Rico. Y que no hay mucha diferencia con lo que están buscando ahora y lo que buscaban antes, porque siempre han buscado empleo, oportunidades, progreso. Solamente que antes eran personas analfabetas y también por su color de piel, lo que le daban eran trabajo, los peores trabajos. Pero no podemos fijarnos tanto en lo negativo. A lo largo de nuestra historia hemos podido ver que hemos sobrepasado estas situaciones. Hemos hecho de tripas corazones, hemos hecho grandes logros, se han creado muchos planes para ayudar a la sociedad, como el mano a la obra y el plan Chaldón en esa época, que ayudaban a los pobres para que pudieran dar de comer a su hijo y mejorar su situación. Y pues se ve esa trantición desde que empezamos desde abajo en cero, no teníamos nada, pero tuve ese deseo de mejorar y me fui. Y no encontré nada, pero seguí buscando hasta que encontré algo y con eso hice. Y pues la carreta trata de eso y toca muchos temas importantes. Y pero también los puertorriqueños pasaron por un momento difícil, ¿verdad? Porque aunque eran muy trabajadores, hacían todo por el todo, ¿verdad? Para llevar quizás a su familia, ¿verdad? A que sean felices, pero pasaban por una serie de cosas que en cuestión del trabajo. Decían una mala paga también, prácticamente los trabajos de ellos eran como ser sirvientes, cocineros, puestos bajos en la fábrica, entonces podían darle, quizás ellos trabajaran, por ejemplo, ocho horas al día, podían darle tiempo extra, pero nunca fueron iguales con ellos, ellos nunca les dieron la paga que merecían, entonces, ¿para qué trabajar, verdad? Claro, y el proceso de trabajo, cuando ellos trataban de conseguir trabajo para los que llegaron después de los primeros inmigrantes, era como que el proceso más fácil, porque ya tenían como familiares, amigos, a los que podían llegar allá y conseguían trabajo como que en la televisión, en la radio, en español, en los periódicos o en algunas marquetas, y el proceso para ellos era más simple. Que como ahora que, o sea, nosotros podemos llegar allá y ya tenemos educación, como dijiste, Francesc, tenemos un bachillerato y lo que hacemos es buscar un trabajo, pero ellos no, ellos tienen como que empezar desde cero, trabajando en lo más bajito hasta poder llegar a un puesto ártico en el sueldo y guardar los demás. Por eso es que Luis Muñoz Marín hizo lo de manos a la obra y estaba lo del nuevo trato, pero tienen varias diferencias. El nuevo trato era traer la industrialización a Puerto Rico, pero era americana, no era de aquí del país. Y manos a la obra quería promover industrialización para que hubiera más empleo, pero de compañías de aquí de Puerto Rico. Exacto, con la idea de que poner la emigración a los puertorriqueños como que de última opción para que ellos vean que pueden progresar aquí mismos. No tengan que emigrar para buscar la industrialización cuando ya se puede dar aquí. Y como había dicho ahorita de que no íbamos y de eso sacábamos algo bueno, muchas de estas experiencias les sirvieron a los puertorriqueños para aprender y mejorar y volver a la isla y crear negocios y con nuevas ideas para mejorar la situación. Y ese regreso del boricua es bueno para la economía y para la sociedad. Y no tan solo eso, porque se van allá y buscan oportunidades. O sea, transmiten lo que es un puertorriqueño y cómo somos. Y por eso, pues, brinda oportunidades también. Muchos de los puertorriqueños lo que han hecho a través de los años es que se van a los Estados Unidos, trabajan la vida entera y ya luego cuando están en ese proceso de jubilarse, pues, traen sus ahorros y entonces deciden, ok, ya trabajé toda mi vida, ya tengo mis ahorros. Y como se les hizo tan difícil lograr eso en su tierra, pues lo tuvieron que hacer fuera. Pero lo que hacen con eso es que luego regresan y se establecen. Entonces pasan una vez tranquila, pasan sus últimos años en familia, sin ese reguero de las grandes ciudades de Estados Unidos. Así que muchos de ellos, bueno, muchos de los que se fueron con el huracán ya regresaron. Así que el proceso de adaptación no es tan sencillo como nos hacen ver. Pero, pues, en esos tiempos lo que hacían era trabajaban toda su vida y ya luego regresaban y se establecían en un pedacito de tierra, construían, hacían sus casitas sencillitas y ya vivían el resto de su vida tranquilos, sin ningún tipo de preocupación y sin ningún tipo de revolución que se encontraban en las grandes ciudades. En la carreta también habla sobre la familia y como ellos tratan de quedarse unidos, pero por cosas de la vida terminan separándose como le pasó a Juanita, a Juanita, que terminó viviendo en otra parte porque estaba haciendo cosas que a la madre, doña Gabriela, no le agradaban, como era la prostitución. Y Chaguito fue que empezó a robarse las cosas porque vivía en el arrabal, que no era un ambiente tan seguro que digamos, y pues le dan como, se le hace la vida difícil de poder mantenerse en familia y tratar de sobrepasar algunos obstáculos. Y que la inmadurez, la inmadurez y la inocencia de la gente del campo en esa época, pues no les permitía ver un poquito más allá. Obviamente pensamos que llegaron a la arrabal y se dañaron. No, en realidad ellos no sabían discernir o no pudieron discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Simplemente se dejaron llevar por la corriente porque esa era la norma. O sea, eso era visto como algo normal allí. Así que en el caso de Chaguito pues se dejó llevar y terminó convirtiéndose en un delincuente. En el caso de Juanita pues se dejó comer la mente con esas novelas, con Matilde, ¿verdad? Y entonces ya al su vida quedar marcada por la violación ya hay una rebeldía, ¿verdad? Ya hay una amargura dentro de ella que entonces cuando ella llega allá, tal vez ella llega con la idea de que ya esto me pasó, esto no me va a volver a pasar, nadie más se va a aprovechar de mí. Y tal vez entonces ella, y estoy yo especulando de acuerdo a mis criterios, tal vez ella dijo ya, esto no va a volver a suceder. Entonces ella fue la que decidió tomar control y sacar provecho al género masculino y entonces ahí nos deducimos porque aunque René Marqués no lo plantea explícitamente, pero podemos entender que se dedicó a la prostitución. Sin duda con esta obra, René Marqués logró un impacto increíble en la sociedad. Es como una foto, él tomó una foto de aquellos tiempos, como no había para grabar, hacer un documental, qué sé yo, pero en aquellos tiempos esta fue su manera de traer esto a la realidad para que lo podamos entender. Por eso se le llamaba obras costumbristas, eran unos cuadros de costumbre que nos presentaban tal cual era la vida del puertorriqueño en aquella época. Y pudimos verla en los tres aspectos, en el campo, cómo vivieron ellos en el campo, lo pudimos ver en la ciudad, cómo se manejó la vida de cada uno en la ciudad, y ya luego en la metrópolis, cómo ellos pudieron subsistir hasta cierto punto y ya la decisión de regresar a causa de la muerte de Luis, que el mismo sueño de progreso, como dice la obra, se lo trabó la máquina. Entonces, él nunca encontró su lugar en el mundo, o sea, nunca se sintió parte de él. Tal vez podemos entender que nunca se sintió parte de él si vamos al trasfondo de que él no conoce su procedencia. Entonces, su deseo de agradecer a doña Gabriela de tantas maneras lo que ella hizo con él a lo largo de su vida, pues él entendía que nada de lo que él hacía era suficiente. Entonces, por eso es que cada vez salía de un problema y se metía en otro, pero en realidad lo único que estaba tratando de hacer, o sea, de buena intención, era devolverle a ella todo lo que ella había hecho por él a lo largo de su vida, pero pues no siempre es la alternativa correcta. Pues con eso está el ejemplo, o sea, podemos ver todas las cosas que nos deja para hablar la carreta, pero pues lamentablemente ya eso es todo por hoy. Gracias a la profesora del Maripadilla por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues nos despedimos ahora. Hasta luego, futuros profesores que nos escuchan. Adiós. Me moriré con otra, me moriré con otra.